Bueno chicos, ya sabéis que la última vez que jugamos a este juego nos quedamos por aquí Que esto está electrocutado Y bueno, he pensado una cosa Lo hicimos una vez, pero bajar la corriente Pasar por aquí, ir corriendo y pasarla otra vez No sé si será buena idea o no A ver, ya lo hemos hecho una vez y salió mal Pero no sé por qué no me dejaba Yo pienso que será así, pero no lo sé seguro, eh O sea, vamos a comprobarlo de nuevo y si no podemos ver otra cosa Vamos a ver, rápido, 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 rápido Ah, que ahora sí deja ¿Y por qué? Uy, ¿y por qué la otra vez no me dejaba? No sé, no sé, no sé Pero bueno, pero pasado A ver, ¿por qué la anda puerta? Literalmente, literalmente hay muchas puertas Y ninguna está abierta Bueno, 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 bueno No me voy a seguir también ahí en esta la Bueno, pues entonces será por aquí por la que está abierta, ¿no? Me imagino ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado? Hay un ojo vigilando Corre ¿Qué me debo poner aquí detrás? Bueno, 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 bueno Y ahora para allá, ¿no? Me acaba de matar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me encanta este juego! Bueno, menos mal que apartemos por aquí después de la valla esa Malífica Vale, a ver Seguimos, 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 seguimos Y aquí es donde está el ojo ¿Aquí es donde está mi amigo el ojo? Aquí Mira, sombra Vale Ahora continuamos Se va para allá Y no se va a correr Ah, nos preparamos aquí en el borde ¡Y a correr! Perfecto, perfecto Ya no viene para acá el ojo, ¿no? O sea, alguien que está... Qué miedo me acaba de dar Qué miedo me acaba de dar Eh... Es alguien que estaría vigilando Vale Aquí no me ve, ¿no? ¿A dónde que subes? ¿Por aquí? Vale 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 ¿Vamos bien? Creo que sí Quito esta puerta aquí ¿Para qué revisar si van a cerrar? Vale Por aquí parece que hay nada, ¿no? ¡Ay! Cero patateros A ver, nada A ver, pues vamos para la derecha Tiene nada por la izquierda A ver, por aquí A ver No te topes con todo, por favor ¿Esa quién es? Métete debajo de la cama Pero bueno Pero bueno Yo de aquí no salgo Yo de aquí abajo no salgo Pero bueno Pero bueno ¿Esa quién es? Pero 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 bueno Esa salgo y me come Viene a por mí Corre Voy para allá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Creo que me ha visto Creo que me ha visto Corre ¿A dónde voy? Bueno, bueno Esa cosa no ha salido como yo esperaba ¿Qué tengo que ir otra vez hacia allá? ¿Y qué tengo que hacer entonces? Bueno, bueno, bueno Escóndete aquí debajo ¡Vete! ¡Vete de aquí! No te quiero No te quiero ver Vete ¿Se va para la izquierda siempre? Dime que sí Que hace siempre el nuevo recorrido Vale, muchas gracias La mano esa me da miedo ¿Se puede meter por aquí? Yo creo que no No me ha visto ¿Se puede trepar por aquí? Vale, sí ¿Vale? Vale, vale, vale Nos vamos de esta escena Terrográfica Y ahora estamos con la alcantarilla Bueno, bueno, bueno ¿Qué locurillas hace este juego, eh? ¿Qué locurillas? Tiene muchas locurillas Pasa No, sale todo el rato y todo ¡Tengo hambre! Pero bueno Así de porque sí De repente Y mira que delga estoy Si tengo una pata que Ni la veo De a lo a lo Es transparente No puedo No puedo avanzar Tengo mucha hambre Miren, si de aquí al lado está la cocina Que casualidad, ¿no? Se ve que olio La comida y Habré olio la comida y Bueno Y ahora ha sido Pues Mente A ver esa ¡Dame comida! Dame ese trozo de carne que tienes O lo que sea eso ¡Dámelo! ¡Muchas gracias! Me la doy tú Come Muchas gracias Ahora me va envenenado A ver ¿Qué me ha envenenado? Pues no Pues ahora estoy súper bien Muchas gracias Espero que no lleve veneno Para después Mira, ahora estoy llorando ¿O qué? ¿O está triste? A mí me da igual A mí me da la comida Y ya está Y es lo importante Me da la comida ¿Eso qué es? Por si me quiero ahorcar ¿Vale? Ok Electricidad Eso no lo toco yo ¿Qué? ¿Por aquí? ¿Ahora por ahí? ¿Por dónde? ¿Vale? ¿Se puede subir? Sí Sí Vale, perfecto Perfecto Si estamos ya aquí arriba ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto se puede abrir? No Vale, eso Que venga para acá A ver Yo creo que me voy a quedar aquí O avanza Avanza, vale Se parece que avanza No, pero vuelve ¿No me ha encendido eso? Sí, pero ¿Qué tiene eso que ver? Voy a ver aquí No va a haber nada, ¿eh? Aquí creo que no va a haber nada Cero patatero Y es para No sé ni a dónde me he caído Y es para ¡No! Me he caído abajo ¡Me he caído abajo! A donde no me tenía que haber caído Bueno, bueno, bueno ¿Y este se puede abrir? Allá arriba no me quería subir Quería abrir Si no es mucha molestia Veo que no se puede abrir ¿Y esto qué es? Son grifos Balas Esto sí que se puede mover Esto se puede abrir No, balas No, pues vamos a buscar otra zona A ver A ver, probarlo Bueno, esto Esto no lo había visto yo antes Pero no tiene nada que ver Pero yo ¿Y esto? ¡No! Tampoco parece ser No sé por qué estoy Que esto tiene algo que ver Pero no A ver Me vengo Para acá Y me mato Me mato Y me mato Y me mato Qué bien Qué bien Súper bien todo Esto es no sé lo que tiene que hacer No hay ni idea Pero despiértate ¿Qué tal es una buena siesta? Bueno, la puerta está eléctrica Pues ahí Imposible pasar Es imposible Tiene que estar por arriba ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? ¿A dónde voy? Y... ¿Más se va a romper? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Sub Que suba Suba Entonces esto no tiene nada que ver ¿No? Podemos ver esto ¿Qué hace? A ver, el huequecito este Tiene algo que ver No Míralo 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 Es que el IQ está muy bajo ¿Eh? El IQ está muy bajo ¿Dónde quiere que suba esto? Ahí está el límite A lo mejor será para irnos A aquí Bueno Que me mato Y aquí subir por aquí ¿No? Vale, vale, vale Aunque hay una escalera ahí Que no sé para qué sirve Para subir a una pared No, 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 no Sube Sube Perro No, pero ¿Por qué para atrás? Chicos Un aplauso para mí Un aplauso Un aplauso Todo el mundo Vamos a ver Que esto no tiene que seguir así, ¿eh? Vale Por ahí Ahí Por aquí Me lo conozco ya todo de memoria Por ahí no Por ahí Me lo conozco ya todo de memoria Esto vuelve a romper Continuamos Subimos para acá Vamos para allá Nos enganchamos Que pensaba que me iba a caer Subimos Vale Ahora por ahí Por ahí Que no Ahora ¿Qué es? ¿Eso qué es? La luz Cesa ¿Y esto? Bueno, aquí hay que ponerlo para mí, ¿no? Y luego habrá que ponerlo para el otro lado Y tú Saltar corriendo Se acaso es molesto Sí, pero esto le falta Ah, vale Porque se puede subir por la cadena Ya iba a saltar yo Y me iba a matar Que de verdad Vale, perfecto Perfecto Me gusto, me gusto Y ahora hay que subir ahí arriba Cajones Sí, cajones Cajón No va Por aquí Tampoco Hay algunos que de tantos No, no te metas Hay algunos que de tantos papeles Están atrancados Vale Vale, perfecto Pues de ahí Hasta aquí Y se fue la luz Qué guapo Y ahora se puede pasar por aquí Me imagino Ahí estamos Vale ¿Esto qué es? Peso seguro Algo de peso Míralo Tiende la luz ¿Eso qué es? Ah, el bicho ese A lo que se me escapa ¿Se me escapa? ¿Es para acá? No, no quiero correr Detrae él ¿Esto hay que ponerse aquí arriba? Sí ¡No! Lo he soltado sin querer Lo he soltado sin querer No puede ser No puede ser Que volvamos otra vez aquí No puede ser eso, ¿verdad? No puede ser Ahí, que abro esto Sí, hay que abrir este Vale 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 Y ahora Pum Y ahora linterna Y ahora Pum Y ahora Peso para abajo No creo que me moría Y ahora Espera la pinta Y ahora Baja Hasta abajo, ¿eh? No lo sueltes No lo sueltes Que si no me enfado Ahora Ahora cuando lo suelte Me baja la pesa de golpe Y me mata Ahora que voy a postar Vale Cuidado Cuidado Ah, vale Que no llega hasta abajo Vale, vale Luz Bueno 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 Qué esquivada ha hecho Qué esquivada Ah, mira Si esto era donde Donde antes estábamos, ¿no? Este sitio Creo que sí Otro ojo Otro ojo Uy Está vigilando a eso Yo creo que nos tenemos que ir detrás De eso Vale, espérate que venga Ahí nos ponemos aquí atrás Y que tenemos que ir andando Conforme va andando No No Me mata Un grandísimo Ha ido muy lento Ha ido muy lento El de yo Claro No el carro El carro ha ido muy rápido Menos más que estamos aquí Menos mal Que el ojo de este Vale Vale Vamos Carlos Ven para acá Lo ponemos aquí Y empieza a andar Y empieza a andar Vale Cuidado Cuidado Correr Vale, vale, vale Vale Bueno, 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 bueno ¿Pero esto qué es? ¿Sube? Probablemente voy a subir a esta caja Sube que se cae eso Vale Bueno, y ahora me cierran la puerta y todo Me dejan aquí Y ha presionado No veo nada ¿Eso qué es? Correr Decía de ellos Yo no sé ni lo que está pasando Ni nada Pero vale Continuamos Bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y nos vamos a ver en el vídeo de mañana Con mucho más Adiós, adiós Nos vemos, nos vemos Adiós, adiós